Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa noches de cultura con manuel alvarado en esta oportunidad vamos a estar con un artista porteño un artista de teatro ya hemos tenido la oportunidad en otras ocasiones de estar con don pedro garcía de estar con fresi ortega de estar con el mismo carlos martínez pero ahora vamos a estar con otro gran actor y en estos momentos director de uno de los grupos de teatro que este está aquí en puntarenas y que nació precisamente en puntarenas me refiero al señor pablo si baja mojica bienvenido don paulo muchísimas gracias don manuel por la invitación por por estar aquí compartiendo en este momento y para mí es un orgullo de verdad poder compartir con usted y con todas las personas que nos escuchen un poquito de lo que hacemos de teatro aquí en puntarenas y lo que usted guste sí gracias este bueno les decía que don pablo este director en este momento de un grupo de teatro que se llama el grupo independiente delirium este grupo nació allá por el año 2000 en el colegio técnico profesional de puntarenas en el roble nació con un señor un muchacho en esa época me imagino alan cruz pero este don pablo cuéntenos de ese origen del grupo que usted actualmente dirige cómo se originó porque se originó porque ese nombre delirium verdad este y cómo llega pablo si baja a ese grupo bueno fíjate que nosotros éramos unos chiquillos como de 15 16 años aproximadamente en ese año y éramos muy inquietos éramos una generación muy inquieta digo yo toda mi generación porque éramos bien torteros inventábamos cosas nos encantaba proponer para el colegio estudiaba en el colegio técnico profesional de puntarenas yo estaba en la carrera de electrónica industrial de hecho soy egresado del colegio técnico de puntarenas técnico medio en electrónica industrial y se nos ocurrió la idea de conformar un grupo de teatro bueno alan cruz fue el primero que inició esta idea con con otro grupo de de chicos verdad desde diferentes niveles y comenzaron con el grupo de teatro no tenía nombre se llamar del colegio técnico verdad tuvimos el apoyo de varios profesores importantes en aquella época y a la gente le empezó como a gustar lo que hacíamos en el colegio verdad los demás estudiantes y por ahí este yo era amigo de alan de del mismo grupo éramos de la misma sección y entra bueno eso es otra una cuestión este alan era un estudiante era un estudiante igual éramos todos teníamos 15 años aunque yo pensé que era un no 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 era otro estudiante ok pero como te digo éramos muy inquietos verdad no 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 teníamos como como esa vergüenza o tal vez sí pero no la aguantamos verdad para inventar cosas y proponer y entonces me me jalaron al grupo me me invitaron yo comencé a ver qué era lo que se hacía y comenzamos a aprender comenzamos a leer buscar libros aprender de teatro de pronto conocimos al grupo de teatro vías de puntarenas que tiene muchísima trayectoria verdad personajes importantes en el ámbito del teatro y en ese momento estaba don mauricio estorga y recuerdo que él nos empezó como a ayudar nos empezó a dar consejos a darnos como talleres vino la compañía nacional de teatro entonces también aprovechamos algunos talleres con la compañía nacional de teatro que que propuso un proyecto de teatro aquí para jóvenes en puntarenas y bueno gracias al espacio de la casa la cultura que siempre ha sido un espacio abierto a estas cosas a recibir hacer teatro a promover comenzamos como a capacitarnos y bueno por ahí del año 2004 que ya nos regresamos del colegio nosotros ya entonces el grupo ya tenía un nombre le pusimos grupo de teatro delirium verdad era como para que no se quedara solo con el colegio y poder continuar nosotros con el grupo ya se habían integrado más más chicos y chicas este también ya ya teníamos un poco más de madurez ya habíamos participado en algunos festivales de chucheca de oro que se dan en aquel entonces hicimos una obra de teatro que se llamaba saber que no sabemos donde tratamos de denunciar un poco el maltrato la agresión y el acoso a la mujer y comenzamos a ver también de que por ejemplo en el teatro puntarenense se trabajaba mucho lo que era el costumbrismo verdad había muchas obras de campesinos de historia y tradiciones leyendas y demás se trabajaba el teatro clásico verdad el teatro vías trabaja mucho teatro clásico de época con con grandes vestuarios muy a la medida verdad de las épocas y nosotros éramos un grupo de jóvenes disruptivos medio alocados entonces no íbamos como con esas cosas y bueno dijimos bueno hay que ponernos a ver qué queremos hacer y comenzamos a investigar comenzamos a explorar un poco también lo que fue el teatro más de vanguardia surrealista y nos fuimos como por esa línea verdad explorando los sentimientos que pasa en la psique del ser humano qué pasa dentro de nuestras cabezas si el escenario fuera la mente del humano qué sucedería y bueno fue lo que resultó teatro delirium por eso le pusimos porque era un delirio total lo que veníamos a hacer aquí a los escenarios a veces la gente no nos entendía porque no están como acostumbrados a esta modalidad de teatro y comenzamos como a ir incluyendo este tipo de teatro de vanguardia surrealista dadá hemos hecho verdad impresionista otra variedad de teatro que tal vez el público de Punta Arenas no estaba tan acostumbrado ya ahora sí ya ahora ven la marca delirium y ya saben como que viene algo que hay que prepararse verdad para tratar de entender qué va a pasar en el escenario que no es tradicional y bueno en eso en eso terminamos verdad conformándonos por eso tiene ese nombre nuestros vestuarios todos son extravagantes o fuera de la norma nuestros maquillajes igual nuestras obras nuestros textos también verdad no 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 venís a ver una casa con una mesita y un vasito y dos sillas sino que por ejemplo puedes ver este un puff verdad que representa algo una tela que representa algo y entre otro montón de cosas verdad entonces por ahí comenzamos con teatro delirium como te digo en el 2004 nos graduamos Alan Cruz se fue a estudiar y hacer práctica a San José y tuvo que dejar el grupo entonces me lo dejó a mí a cargo y desde entonces yo asumí la dirección comencé a trabajar en dramaturgia también comencé a explorar a escribir y aprendí un montón vino un proyecto a través de la asociación de teatro giratablas por ahí del año 2006 creo como en el 2006 un proyecto que se llamaba el carromato y el carromato nos dio capacitación en cuatro grandes áreas que fue actuación entonces teníamos todos los grupos de puntarenas nos dio derecho a mandar a esos talleres a dos o cuatro personas delirium participó recuerdo que estaba agua marina estaba teatro vías estaba el teatro tup del teatro universitario puntarenense ahí verdad cada grupo tenía su representación entonces nos dieron cuatro talleres uno de actuación uno de dramaturgia uno de dirección y uno de producción yo fui al de dramaturgia y al de dirección y otros integrantes fueron a los otros talleres y al final se hizo un montaje en conjunto hicimos una obra de teatro que se llamó puntarenas tierra y mar que fue incluso escrita por nosotros mismos verdad por los que llevamos el taller de dramaturgia actuada por los que llevaron el taller de teatro dirigida por los que llevamos el taller de dirección y producida por todos entonces para mí esa esa experiencia del carromato que fue una inversión suiza si no mal recuerdo que trajo teatro giratablas a puntarenas por la por la capacidad que teníamos para hacer teatro empírico este a partir de ahí verdad ellos ellos nos escogieron y bueno el resultado la verdad para mí fue maravilloso aprendí demasiado creo que creo que eso fue lo que me empoderó a mí para poder seguir como con el grupo intentando verdad haciendo y además nos validó como grupo y con lo que estábamos haciendo entonces por ahí viene un poco lo que es la historia de teatro delirio es interesante usted ahora apuntaba el tipo de teatro que hace delirio un teatro vanguardista generalmente los textos vanguardistas llámese bueno los textos narrativos los textos poéticos los textos dramáticos es un tipo de literatura de texto de difícil comprensión precisamente por las este por las introspecciones por esas ahondamientos en las profundidades de la mente verdad es de la psique y usted decía que en algún primer momento este la gente no no entendía bien cómo se logra hacer cómo se logra empatar a la gente con este tipo de teatro bueno fíjate que este como te digo al principio el público nos veía verdad y se queda como esto no es lo tradicional verdad esto no es lo de siempre que estoy viendo entonces comenzamos como hacer ese proceso en el público de que se preguntaran de que razonaran de que de que el teatro no fuera nada más venir venir guapo al teatro guapa sentarte verdad y disfrutar de de reírme verdad o de o de ver así que bonito aquí interesante a para dos días y te iba sino que cuando te fueras te fueras con esa pregunta verdad que vi que representó eso que vi en mi que hacer en mi vida en mi vida en quien soy verdad o sea generábamos preguntas creo que a partir de ahí eso eso fue como como lo el punto clave verdad que el público se cuestionara que vino a ver por qué vino al teatro que no era nada más venir a a desfilar aquí con ropa bonita sino que también viniera a llevarse algo de nosotros que también lo hacía con las otras obras pero tal vez con las de nosotros tenía como que que desmenuzarlo un poquito más verdad si tenía que hacer un esfuerzo mental sí 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 o rechazarlo verdad porque si teníamos gente que nos decía no me gustó no entendí y nosotros pero nada o sea procesalo pensá que qué de las imágenes que te parecieron no no es que no verdad y hay público así verdad y público que dice no yo prefiero venir a sentarme a ver comedia y reírme y me voy y listo verdad y está bien no tiene nada de malo pero hay otro público que también degusta de venir al teatro y quedarse con eso verdad que vi que qué me quisieron decir lo que me lo que entendí es lo que me quisieron decir verdad porque como decís estos textos son muy subjetivos puede ser que lo que yo como dramaturgo escribí yo como director monté es diferente de la visión que el público se lleva porque depende mucho de cada uno de ellos y ellas entonces fue haciendo como esa esa ese insight en la gente hasta que ya en algún momento este la gente sabe que si viene teatro delirium tienen que sentarse a poner atención ya porque va a haber algo raro y tal vez no lo entiendan o tal vez sí o tal vez tengan que preguntarle a alguien que entendió y y generar esa conversación pero pero eso nos gusta verdad nos gusta que se generen esas esas situaciones sí es interesante y que bueno usted que está en el teatro y bueno el grupo vías aquí bueno desde aguamarina verdad ha habido teatro en puntarenas y ya eso hace más de 50 años qué tal es el el público qué tan amante del teatro es en puntarenas el público bueno hay una cultura teatral en puntarenas yo creo que bueno no creo estoy seguro que hay una cultura teatral en puntarenas para que nosotros nos hayamos apasionado tanto por el teatro ya llevamos 22 años haciendo teatro implica que algo nos decía que esto existía verdad que este mundo de las artes escénicas de de un escenario tenía cavidad en puntarenas desde chiquillos verdad tal vez habíamos visto grupos de teatro habíamos sido público y eso nos decía nos llamaba verdad entonces fuimos público primero por esta cultura teatral nos atrajo el teatro comenzamos a hacer teatro y y tenemos público que viene a ver teatro siempre siempre nunca hemos tenido una función en la que tengamos que cancelar porque no hay público a diferencia de en ocasiones por ejemplo que he trabajado en san jose en algunas salas de teatro comercial y que uno tiene que decir bueno no llega solo hay cinco reservaciones no hay nadie afuera haciendo fila vamos a cancelar esta función aquí en puntarenas eso nunca nos ha pasado al menos a nosotros porteños verdad no sé si grupos de afuera tal vez en algún momento les haya pasado pero a los grupos porteños el público puntarense la gente puntarense viene a ver teatro incluso tenemos gente que viene de afuera a ver teatro muy bien entonces si hay una cultura teatral en puntarenas que es un poco difícil por ser un puerto verdad que la gente le gusta más otro tipo de actividades si yo siento como que también 10 parte de la cultura es parte de la tradición uno se va como acomodando a lo que hay en la zona y aquí ha habido teatro como dice usted desde hace 50 años entonces la gente se ha ido acomodando la gente sabe que existe una casa la cultura que hay un festival de teatro nacional una vez al año que no ha parado verdad que hay grupos que se presenten que hay accesibilidad verdad porque además es barato venir al teatro en puntarenas yo te digo que por ejemplo cuando uno viene aquí y vende una función las entradas a lo sumo tres mil cuatro mil colones y vas a san jose a ver una cartelera de teatro y de siete mil para arriba verdad quince mil veinte mil treinta mil colones de acuerdo de la obra y el teatro al que vayas aquí la gente puede venir a ver teatro incluso hasta gratis en ocasiones entonces yo pienso que eso también le da una identidad y una cultura a la gente que les dice si se puede si existe si hay y hay que aprovecharlo claro que sí vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con el joven porque es muy joven todavía pablo si baja mojica ya regresamos todos los viernes a las cuatro de la tarde el programa más que salud por cable tica y radio puerto tv acompáñenos donde su opinión cuenta regresamos con su programa noches de cultura y estamos con el actor puntarinense pablo si baja mojica que si baja no sube y si sube no baja dicen pero fíjense que este pablo es una persona interesante porque pablo profesionalmente tiene tres prácticamente tres profesiones bueno a lo que he contado tal vez son más pero pablo estudió en el técnico electrónica y electrónica industrial estudió entonces en el colegio técnico se graduó como este técnico en electrónica industrial pero luego pablo fue a la universidad y sacó la carrera de orientación en la que trabaja precisamente ahora pero también es actor sí entonces este pablo hable nos de esta profesión suya que es una profesión que pareciera para muchas personas y lo digo porque yo fui profesor durante 37 años este para muchas personas la orientación es como la lección de la vagancia donde no se hace nada donde podemos ampliar este la lección de educación física porque nos podemos ir a jugar nos podemos ir a patear una bola este generalmente el orientador no llega a la clase porque está en algunas labores este administrativas ¿verdad? ¿cómo es la orientación? ¿cómo es la carrera de Pablo como orientador? aparte del teatro todavía no lo mezclemos ok bueno como usted lo dice Juan Manuel soy egresado a la universidad de Costa Rica de la carrera de ciencias de la educación con énfasis en orientación y eso porque anteriormente aquí en Punta Arenas en la sede del pacífico de la UCR se abría cada cinco años la carrera en el año que yo entré a la universidad no entré a orientación entré a enseñanza del inglés y a partir de ahí este conocí un curso que se llamaba pedagogía donde te enseñaban a cómo aprenden las personas y lo amé, me apasioné con ese curso y yo dije yo necesito hacer esto y no me iba mal en inglés pero al final no me vi como dando clases solo en inglés entonces con mi nota de presentación que llevaba en inglés bien por dicha logré pasarme a esta otra carrera de orientación y comencé a aprender más sobre esta parte de la vocación del ser humano de qué hace la gente con su vida, cómo puede tomar una mejor decisión cómo puede uno apoyarles en el proceso de desarrollo que va llevando el ser humano entre otro montón de cosas que la carrera nos va acercando a conocer y aprender y fíjate que cuando me egresé del bachillerato ya tenía trabajo, conseguí trabajo en el colegio técnico de Punta Arenas O sea volvió a mi casa, a mi escuela de enseñanza los compañeros de trabajo, mis profesores me recibieron súper bien habíamos creado un vínculo muy bonito desde que fuimos estudiantes por el grupo de teatro y demás entonces conocían mi trayectoria y comencé a trabajar en el colegio técnico en tercer año de carrera mientras estudiaba también, la universidad me brindó esa posibilidad y fui aprendiendo y generando este cambio en la orientación que como usted lo dice anteriormente, orientación es como hoy la lección aburrida la lección de boquitos, la lección para escaparse, la lección donde me van a regañar y comenzar a hacer que la juventud, los chicos y las chicas comenzaran a ver orientación como otra cosa como lo que yo quería proyectar de mi carrera, verdad y creo que cada profesional le da su sello personal a lo que hace pueden existir mil orientadores pero ninguno va a ser igual pueden existir mil contadores pero ninguno va a ser la conta igual y así, verdad, la electrónica al final me sirvió de mucho aprendí bastante pero sentí que no me llamaba, no era lo mío y comencé a trabajar en esta orientación, a hacer mi propia dinámica de trabajo a que los estudiantes se acercaran a mi clase, no tener yo que andarlos buscando sino que con lo que yo hacía, se sintieran a gusto en mi clase y quisieran llegar y quedarse, no escaparse, verdad y a la larga es un trabajo difícil porque es una lección que no tiene puntos y estamos muy acostumbrados en el colegio de que todo tiene que ser a cambio de algo no aprendemos por gusto sino porque si no me quedo o porque si no pierdo puntos y orientación es una clase en la que vos vas para tu desarrollo personal y esto no lo hemos aprendido todavía mucho no se nos ha enseñado en el sistema educativo nuestro desarrollo personal entonces, es todavía un trabajo exhaustivo, verdad para los profesionales en orientación que algunos nos mantenemos ahí, verdad dele y dele intentando que se visibilice lo que hacemos que el estudiante le tome importancia sin embargo, todavía no existe la cultura algunos profesionales en orientación, como usted lo dice se nos consume mucho el trabajo administrativo porque el Ministerio de Educación nos da tantas cosas para hacer que a la larga de ahí uno no logra pero sí se intenta, verdad, este trabajo yo por mi parte comencé a utilizar lo de las artes y paralelo a mi título de orientación me metí a una especialidad la Organización de Estados Cidroamericanos abrió una especialidad en educación artística un posgrado y era virtual con la UNED de España y le comenté a mis papás, verdad que existía la posibilidad que era para actores y actrices y que tenía ganas de concursar mandé mi currículum y me aceptaron verdad, me aceptaron en el posgrado éramos gente de todos los países de Costa Rica habíamos tres recuerdo que estaba Chiché González que trabaja para el Ministerio también en la parte de música éramos compañeros del posgrado y estaba en cuarto año de carrera ya por ahí del año 2011 y me metí a estudiar un posgrado virtual en aquellas épocas con la UNED de España en educación artística lo terminé soy especialista en educación artística paralelo a mi título de orientación y entonces todo lo que hago va impregnado de eso verdad porque no es enseñar con arte sino a través de las artes entonces en lo que hago de orientación también trato que mis estudiantes tengan un poquito de esa carga emocional que puede brindar las artes y descarguen y hagan y propongan y ha sido muy interesante la verdad el trabajo bueno te cuento verdad que he tenido varias propuestas de artes en mis trabajos y demás y por ahí voy verdad mezclando un poco haciendo que la orientación sea un poco más interesante para los estudiantes para las estudiantes y generar estos espacios que validen el trabajo que genero en los colegios ¿dónde trabaja Pablo? actualmente bueno ¿y dónde ha trabajado? ¿dónde ha trabajado? como orientador ah bueno cuando empecé en el MEP en el colegio técnico de Punta Arenas pensé que ahí iba a quedarme para toda la vida amaba mi trabajo ahí tenía compañeros que amaba mis estudiantes me querían un montón llegó alguien en propiedad y bueno yo era interino entonces me tuve que ir verdad duré cuatro años y medio en el colegio técnico me tuve que ir porque llegó alguien en propiedad mis estudiantes pelearon para que no me fuera recuerdos estaba creo que Garnier en ese momento y le mandaron cartas y de todo y bueno es imposible luchar contra una propiedad y al final tuve que irme rodé era abril ya todo el mundo tenía un puesto de trabajo no es como que en esa época uno pueda conseguir trabajo rodé y rodé y encontré una escuela sin orientador en Quepos y me fui a Quepos a trabajar en una escuela de horario ampliado la escuela María Luisa de Castro donde también el personal de ahí maravilloso me acogieron las maestras de la escuela me apoyaron mucho en ese proceso porque todavía estaba chiquillo estaba sacando mi licenciatura bueno había comprado mi casa en Punta Arenas y me tuve que ir dejar eso alquilarla para pagar la deuda verdad y yo sin trabajo este fue un poco caótico pero al final fue mucho aprendizaje descubrí que no me gustaba el trabajo en escuela sufría mucho es un trabajo fuerte yo la verdad le le alabo mucho el trabajo a las y los colegas que trabajan en primaria porque es un trabajo muy fuerte incluso en la zona de Quepos trabajaba trata de personas trabajaba abuso infantil narcotráfico narcofamilias violaciones mucha 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 problemática en el lado de Quepos había bastante problemática me deprimía mucho verdad de ver que tal vez lo que hacía no no satisfacía lo que yo quería lograr entonces cambié de trabajo porque ya me estaba entrando digamos como en una situación emocional personal ahí difícil este y logré conseguir otro trabajo después en el colegio nocturno de Esparza entonces volví pero a trabajar de noche y esta vez con personas adultas fue un cambio abismal verdad trabajaba con niños y de pronto empecé a trabajar con adultos tenía personas de 50 años yo tenía como 22 23 años una cosa así y yo era el profesor de ellos verdad tenía personas jóvenes también de barrios con estratos económicos difíciles del área de Esparza y Punta Arenas y y tuve que empezar como también a innovar otra vez en lo que hacía porque tenía que ganarme la confianza de ellos el respeto de ellos y ellas y y me encantó también me encantó ese trabajo con personas adultas me encantó lo que hacía comencé a a amar esta población que está un poco olvidada por el sistema educativo este tienen mucho para ofrecer tienen mucho para aprender las personas adultas tienen una sed de aprendizaje increíble verdad era otra cosa completamente y y me dediqué de lleno a esa a esa población y me surgió la oportunidad de entrar en el día de trabajar en el colegio científico de Punta Arenas que es otra cara de la moneda también completamente diferente ahí son chicos que entran con un examen de admisión que tienen que tener una vocación hacia las ciencias que son muy aplicados que sus notas de promedio son de 90 85 para arriba verdad y en la noche trabajaba con personas que habían sido este relegadas del sistema educativo por alguna situación verdad y entonces esas dos caras que trabajaba ahí fue súper interesante todavía continúa en el colegio científico de Punta Arenas después me pasé al CINDEA de Miramar a trabajar porque estuve también en el INA y al final pues este me quedé en el colegio científico y ahora estoy trabajando en la UCR también dando clases como docente fíjense ustedes una gran trayectoria profesional pero también actoral ya regresamos vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura recuerden que este viernes tenemos una cita por las plataformas de Facebook en Radio Puerto TV y Distrito Emprendedor en donde vamos a conocer la historia de Jesús Morales muchos lo conoceremos por su faceta en el Punta Arenas Fútbol Club pero poco sabemos de la faceta de empresario y emprendedor que tiene Jesús Morales con su programa de acondicionamiento físico y su marca personalizada de accesorios deportivos así que recuerden los esperamos este viernes a las 5 de la tarde por las plataformas de Facebook pero también el martes a las 5 de la tarde vamos a tener una cita en los canales 8 y canales 15 de Cabletica así como en el canal 62 y en la aplicación de Cabletica Go los esperamos Regresamos con su programa Noches de Cultura y estamos conversando con el actor puntarinense Pablo Zibaja Mojica Don Pablo bueno orientador en una institución de primaria en varias instituciones de secundaria en un nocturno y en el colegio científico que para quienes no saben este colegio funciona en las instalaciones de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica sí ¿verdad? Don Pablo dentro de este trabajo como orientador que es su profesión ¿ha logrado usted a lo largo del tiempo introducir mezclar el teatro? por supuesto que sí yo pienso que si uno es actor es artista eso digamos eso uno no lo puede dejar de lado entonces desde que estuve en el colegio técnico comencé como a incluir esto en mi trabajo hice un grupo de teatro que se llamó Teatro Solarium en su momento tuvo mucho auge en el colegio técnico tuvimos una agrupación conformada de alrededor de 18 jóvenes ¿verdad? íbamos a festivales en todo el país fuimos a participamos mucho en lo que se hacía el festival estudiantil de las artes el FEA ¿verdad? que era como competitivo cuando no existía la pandemia y se y se ganó varios años en varias categorías traté como de innovar en las categorías en las que casi nadie participaba por decirlo de alguna forma entonces por ejemplo participamos mucho en teatro de calle llegamos a la final nacional producción audiovisual monólogo ganamos también la final nacional como tres años estuvimos ganando finales nacionales por la provincia de Punta Arenas en estas modalidades los chicos aprendían increíblemente demasiadas cosas que no aprendes en una clase por ejemplo académica ¿verdad? aprendían trabajo en equipo aprendían a socializar hablar en público entonces estas otras habilidades para la vida son parte del trabajo de orientación ¿verdad? del desarrollo personal y entonces así fui mezclando lo que hacía en teatro con lo que hacía en orientación validando nuestro trabajo de orientador y a la población estudiantil le encantaba los que no hacían teatro les encantaba ver a los chicos de teatro esto les da mucha seguridad en lo que hacían también en el nocturno de Esparza recuerdo que también teníamos un grupito de teatro con personas adultas y también bueno lo disfrutaban tanto íbamos en excursiones a festivales y de todo en el Cindea Miramar también hicimos un grupito de teatro participó incluso en el en la mini teletón que son espacios que abre la teletón en las provincias y ahí se lograron proyectar los chicos ¿verdad? con teatro bueno aprendían compartían viajaban salían de las paredes del aula les permitía expresarse liberar un poco de energía emocional y creo que eso también era muy sano para la población estudiantil en la escuela que trabajé recuerdo que también teníamos un grupito de teatro pequeñito pero lo más significativo ahí creo que fue para un desfile el 15 de septiembre metí unas mascaradas metí pintacaras entonces iba a un desfile con valores entonces los chicos iban disfrazados de arlequines con unas pancartas de valores en un desfile el 15 de septiembre que jamás se había visto en Quepos y fue súper innovador y muy bonito entonces las artes iban abriendo esos otros espacios dentro de mi profesión que también se acomodaba bien y le daba un extra al trabajo que se realizaba desde orientación en el colegio científico también he metido artes aunque la gente no lo creía al principio la gente decía es que los científicos eso no las artes no viene con nada que ver con ciencia los chicos están sedientos de expresarse de hacer de crear y hemos logrado que el colegio científico de Punta Arenas porque hay 10 colegios científicos solo 10 en todo el país que el de Punta Arenas ¿verdad? tenga también esta participación artística esta probabilidad que los estudiantes de ciencias expongan y lo intenten y bueno ya hemos visto que las tareas de Steam que están muy de moda de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas ya se le incluye la A de artes entonces ahora son Steam con artes y matemáticas ya estamos complementando todo lo de las artes con las ciencias los chicos lo disfrutan las chicas lo disfrutan ellos bailan actúan cantan el profesor de inglés incluso Jonathan que también es actor puntarenense les hace un talent show en inglés entonces los tenemos que preparar para ese talent show y ellos lo disfrutan algunos más que otros ¿verdad? pero si hemos metido un poco de lo que hacemos en teatro y en artes en educación artística ¿verdad? con mi especialidad y en el trabajo de orientación entonces bueno muy interesante y pero en todo lo que usted ha hablado me llamó algo la atención y es que usted digamos estuvo con el grupo con quienes fundaron este primer grupo en el colegio técnico en el año 2000 que era el grupo delirium y todavía está con este grupo pero usted ahora menciona que fundó otro grupito solarium me llamó la atención los nombres este todos en latín si ¿verdad? tiene algo que ver se hizo a propósito tiene alguna finalidad usted lo pensó salió simplemente y tal vez pues obviamente uno influencia a los muchachos y de todo en lo que hace y en ese momento estaba estudiando el hermano menor de Alan Cruz en el colegio técnico fue mi estudiante David Cruz y él era parte del grupo de teatro y pues decidieron ponerle ese nombre surgió de ellos de ellos y ellas yo no no tuve como mella o participación ellos decidieron ponerle solarium y así se mantuvo estuvimos como cuatro años trabajando ahí con solarium hasta que ya yo me tuve que ir ¿verdad? y ellos se fueron como egresando cada uno entonces el grupo fue como mermando ya creo que ya no existe esta agrupación pero fue muy activa por ahí del año 2008 2009 2010 2011 y cada uno ha tenido su semilla para mi trabajo te digo que también es algo importante la labor en artes porque como orientador les siembra a ellos esa posibilidad de entrar a una universidad y formar alguna agrupación artística o incluirse en alguna agrupación artística y darles beca entonces vieras que bueno porque muchos de los que estuvieron en solarium por ejemplo estudiaron con beca artística en la universidad que entraron entonces les sirve también para la vocación que estaban proyectando o que estaban buscando entonces lo digo porque a veces algunos papás decían eso es una vagancia eso no sirve para nada y cuando llegaban a la universidad y entraba a un grupo de teatro y les ahorraba a los papás 200 mil colones 300 mil colones de universidad ya los papás decían como ya no decían nada ya decían como uy que he dicho que Pablo lo estuvo en algún momento en teatro ¿verdad? y eso es importante reconocerlo y decírselo a todos los papás y mamás familias costarricenses las artes no son una vagancia ¿verdad? las artes nos pueden ayudar al desarrollo personal y en la universidad existen agrupaciones artísticas que a la población que ingresa a estudiar les puede servir de mucho en un montón de habilidades para la vida y becas y demás muy bien Pablo me han dicho pero quiero que usted nos lo cuente que usted ahora tiene un proyecto algo nuevo usted vive en el roble de Punta Arenas pero que ahí en su casa está planeando o ya está montando algo nuevo un proyecto que no se ha hecho aquí en Punta Arenas entonces tal vez Pablo nos empieza a contar con lujo de detalles porque sé que para muchos va a ser muy interesante esto deben saberlo pues según los rumores que me han llegado ¿verdad? cuéntenos Pablo ¿qué es este proyecto? aparte de de su profesión como orientador de su profesión como actor cuéntenos en qué consiste y cómo podría este proyecto beneficiar a muchos jóvenes a muchos actores aquí en Punta Arenas y también fuera de las fronteras de nuestra ciudad bueno el proyecto que estoy iniciando ahora que se llama Casa de los Artistas Casa de los Artistas es porque bueno yo me casé me casé hace algunos años y mi esposa la conocí en grupo de Teatro Delirium cuando éramos chicos la conocí ahí pero no nos enamoramos ni nada hasta muchos años después que la vida nos volvió a reunir y bueno somos dos artistas compartiendo ¿verdad? ninguno se dedica específicamente a las artes pero somos artistas tenemos una pequeña también y es una artista completa y decidimos hacer este proyecto Casa de los Artistas para promover un poquito lo que hacemos lo que nos gusta y transmitirlo a otras personas creo que comienza en el año 2008 este proyecto cuando de alguna manera Pablo Zibaja gana un premio nacional de teatro como mejor actor sin haber estudiado teatro nunca y digamos nadie se lo esperaba el grupo de teatro Vidas me invita a actuar con ellos vienen los visores del Ministerio de Cultura y ven nuestro trabajo en la escena y dicen que es merecedor de dos premios nacionales de cultura en Punta Arena ¿verdad? perdón Pablo que lo interrumpa ¿qué obra es y qué papel hacía usted en esa obra? sí en ese momento estábamos realizando una obra que se llamaba La Colina que es escrita por Daniel Gallegos costarricense la dirigía Don Pedro García Blanco y mi papel era el de Manuelito era una persona con parálisis cerebral infantil tenía 21 años solo decía mamá y papá en escena con parálisis cerebral infantil babiaba en escena tenía contracturadas las manos el cuerpo y solo decía mamá y papá y el Ministerio de Cultura decidió darme un premio nacional como mejor actor entonces de verdad como que le escaló la actuación que hice y de ahí yo siento que comencé a creer más en el poder que tiene el teatro con la juventud con lo que hacía yo y con lo que hacemos aquí en Casa de la Cultura y demás y comencé a promover eso en otras personas y entonces en este momento de mi vida ya yo como consolidado más como actor por ejemplo el año pasado el Ministerio de Cultura la Dirección Regional en el Festival Chichica de Oro también me hace un reconocimiento y entonces me dan como más fuerza para decir sí Pablo tenés que transmitir eso que vos sabes eso que vos haces que has aprendido tal vez no profesionalmente pero que con disciplina con cariño se puede llegar se puede hacer y entonces comienzo este proyecto Casa de los Artistas para promover eso para que la gente vea para que mis amigos también se acerquen se vuelvan más amantes del teatro y es algo privado verdad es como muy privado para mis amigos mis conocidos y los amigos de ellos que quieren como como llegar a mi casa porque es abrirles las puertas de mi casa que vean teatro que vean lo que hago y y que conozcan un poco más entonces este proyecto usted en su casa ha construido una especie de teatro más o menos hemos hemos hecho algunas arreglos para que parezca como un teatrino un pequeño espacio tenemos un telón tenemos algunas luces pero es algo como 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 más surreal verdad esto que hablamos y y que va ahí en construcción verdad que tal vez en algún momento pues sea algo más que que este pequeño teatrino que tengo pero pero esa es como la idea muy bien este vamos a ir a un corte comercial pero vamos a regresar en el último segmento de este programa para este darle forma que que Pablo nos explique mejor en qué consiste este teatrino allá en su casa en el roble de Punta Arenas ya regresamos todos los viernes a las cuatro de la tarde el programa más que salud por cable tica y radio puerto tv acompáñenos donde su opinión cuenta regresamos al último bloque de este programa noches de cultura don Pablo tal vez nos nos estructura mejor en qué consiste este teatrino qué se presenta en estos momentos se presenta algo cómo se está trabajando con la pandemia qué finalidad tiene hay que pagar para ir cuánto quiénes pueden ir pueden ir algunos grupos experimentales qué sé yo cuéntenos bueno este Casa de los Artistas surgió como te dije como una propuesta para innovar tener un espacio alterno de arte que trate de integrar todas las artes posibles no sólo teatro pero como es mi fuerte pues tiene el énfasis verdad con la pandemia se cayó mucho la posibilidad de tener un espacio grande lleno de butacas con mucha gente viendo una obra de teatro y todos lo sabemos se cerraron muchos espacios de teatro y entonces ya con las posibilidades que nos ofrece el Ministerio de Salud y la pandemia y demás comencé a hacer esto en el patio de mi casa es un espacio abierto en la noche fresco muy tranquilo muy relajado yo le llamo un spa de buenas vibras verdad porque la gente que va la idea es que se sienta bien que se sienta segura que se sientan tranquilos hay mucho espacio entonces no es como que están en unas butacas uno a la par del otro pero si vos querés llegar con cinco amigos puedes llegar y se hacen juntos y no hay ningún problema si querés tener la mascarilla está bien y si no hay buen espacio y puedes quitártela y respirar y estar con tu burbuja este pues como es un espacio en construcción a las personas que llegan a mis amigos verdad porque es un espacio para mis amigos y los amigos de mis amigos les pido colaboración económica verdad porque lleguen a ver la función porque lleguen a ocupar un espacio a estar tranquilos ahí disfrutando un ratito algo diferente sin tanta bulla verdad y una música ambiente que es más como tranquila y pueden llevar si quieren algo de comer si no ahí les tenemos algunas cosillas verdad y es como es el ambiente verdad que yo quiero como proponer en esta casa de los artistas tengo unos amigos que hacen murales entonces me hicieron un graffiti me lo regalaron don Henry Aguirre un artista visual muralista entonces me hizo un graffiti en la pared del fondo hay espacios donde se pueden tomar fotos hay unas salas también que me han pintado que algunos artistas hay un performance en vivo que hacemos hay un cuaderno que vos puedes escribir cosas en el cuaderno que es un performance en vivo que va a tener una finalidad más adelante vamos a tener un mural con este performance que la gente va a ir llenando a lo largo de las funciones hacemos stand up comedy que estamos tratando como de innovar con esto también que la gente escuche historias se ría se sienta bien y algunos sketch entre otras cosas tenemos un open mic micrófono abierto donde si quieres vos subir al escenario decir algún poema declamar algo cantar no sé verdad puedes hacerlo puedes sentirte tranquilo puedes estar en un espacio seguro que si te equivocas nadie se va a reír de vos que puedes hablar puedes intentar puedes sentirte artista también entonces esa es como la idea también ahí tengo a la venta mi libro también publiqué un libro en el año 2016 de cuentos lo uso para trabajar tiene un enfoque del análisis transaccional son cuentos cortos con una moraleja y ahí también lo tengo a la venta entonces también estoy tratando como de traer esto hay varios porteños que hemos publicado libros por ahí está Siniasoto que publicó el libro de trajes con aroma puerto que ya está invitada ya he hablado con ella y en algún momento espero también tener un espacio de lectura de biblioteca y demás entonces que se abra esta posibilidad de que los artistas lleguen compartan su trabajo que fomentemos también el desarrollo local comunitario para mí es algo sumamente importante a veces creemos que uno no es profeta en su propia tierra yo nunca he estado de acuerdo con eso yo siento que en Punta Arenas hay mucho apoyo de la gente consumimos local de hecho por eso usted aquí en Punta Arenas no ve grandes marcas de comida porque aquí las sodas todas tienen su gente ¿verdad? compramos local consumimos local y es parte de nuestra idiosincrasia y me parece algo súper importante que hay que conservar ¿cuál es el horario? por ahora solo estoy los sábados en la noche de 7 yo le digo que el check-in es a las 7 y el check-out es por ahí de las 9 y media y la gente puede estar en ese espacio de tiempo en la casa compartir saludar hablar conocerse conocer otras personas disfrutar de lo que hacen o subirse al escenario también disfrutar del escenario y ese es como nuestro horario por el momento y está por ejemplo usted con su esposa ¿hacen alguna presentación? sí o tienen algunos otros actores que hacen alguna presentación por ahora mi esposa me está ayudando en la parte administrativa ella estudió administración de empresas en la universidad técnica nacional entonces me está ayudando en la parte administrativa y yo me encargo como de la dirección artística entonces estoy como yo en el escenario y ella detrás del escenario ayudándome con controles con ingresos de la gente que llega con acomodo de sala y demás y con la pequeñita de nosotros también que pues ahí anda a veces con nosotros en todo lo que hacemos en teatro y artes y entonces por el momento estoy yo en el escenario y ella me ayuda atrás es como mi mano derecha en esta parte de la casa y tenemos como monólogos y cosas así que yo estoy ejecutando porque estoy empezando pero ya en algún momento quiero que más grupos asuman ese espacio de escenario y tengan esos 30 minutos 40 minutos de tiempo que pueden disfrutar la gente que llega al escenario que eso le iba a preguntar cuánto tiempo dice que el check-in es a las 7 y el check-out es a las 9 y media entonces dos horas y media dos horas y media pero como te digo es como un varieté tenemos varias cositas está el micrófono abierto que es un espacio de tiempo y perdón ha funcionado este micrófono abierto hay gente que se atreve a vieras que sí depende mucho del público que llega verdad porque a veces llega público que sí lo intenta quiere probar tiene algo que decir y la gente lo escucha con mucho cariño y hay público que es más reservado que es más de sentarse a ver y no hay ningún problema verdad ahí mi esposa ahí ha tenido protagonismo ella se sube y lee algún cuento o dice algún poema y le quedan maravillosos verdad no es porque yo la ame sino porque le quedan maravillosos este y como también es actriz entonces ella también aprovecha el escenario ese ratito que puede y y ha ha funcionado ha funcionado igual hay que ir como innovando verdad para que la gente lo vaya asumilando y que no sea siempre lo mismo exacto verdad y este a nivel económico cuánto vale llegar ahí bueno ahorita les estoy pidiendo a mis amigos una contribución de tres mil colones por todo el tiempo que estén en casa verdad como le digo es una contribución no es nada así como como cobrar una entrada o algo así porque pues no no es la idea sino como que que nos apoyen que nos ayuden porque también bueno me quedé sin trabajo porque otra vez llegó alguien en propiedad donde yo estaba entonces me ha servido verdad para poder sostener la casa y demás y pues es como como eso verdad es como como una contribución como una donación que me hacen a la casa muy bien este y ya para ir cerrando este programa este que hoy hemos tenido como invitado al actor Pablo Sibaja Mojica don Pablo denos una invitación para los grupos artísticos para grupos de teatro para gente que lee cuentos también pueden ir alguien que cante claro completamente hay muchos cantantes aquí en Putina hay gente que canta pero que no son cantantes profesionales pero entonces tal vez una invitación para toda esta gente y la dirección sí bueno de hecho sí todos mis amigos ya han ido viendo yo estoy tratando como de mantenerlo en mis redes sociales verdad esto de Casa de los Artistas como te digo es un espacio pequeño por lo de la pandemia y demás son 20 personas las que pueden ingresar para tener esa seguridad 20 25 máximo de que no exista como ese contacto excesivo de gente y que se vuelva un poco inseguro por la pandemia entonces invitamos a todos los artistas que hemos conocido pero también tenemos la posibilidad de que cualquier artista que desee llegar a casa de los artistas tiene las puertas abiertas artes escénicas artes visuales artes literarias incluso artes musicales por ahí también me escribió una amiga que tiene a sus hijas en la compañía nacional de ballet desde Punta Arenas viajan a la compañía nacional de ballet tenemos dos chicas en la compañía y también ya están invitadas ya hablé con ellas y la idea es que la gente se vaya acercando que vaya viendo el espacio conociéndolo invitando a sus amigos también verdad porque a la larga como dice la canción los amigos de mis amigos son mis amigos entonces que se vuelva un espacio ameno como les digo yo mi espada de buenas vibras que lleguen a vibrar bonito a sentirse seguros y seguras y a salir con otras energías de casa de los artistas y queremos que los artistas también lleguen a dejar esas buenas energías a nuestro espacio muchas gracias don Pablo por haber aceptado la invitación y esperamos que casa de los artistas vaya creciendo y creciendo y que en realidad llegue a ser un gran éxito y una gran oportunidad para la ciudad de Punta Arenas para la gente de la ciudad de Punta Arenas y su desarrollo cultural y artístico muchísimas gracias don Manuel por la invitación como les digo estamos en expansión verdad de ideas y demás esperamos en algún momento dar talleres también para promover teatro y otras artes y están todos invitados muchísimas gracias por estar hoy muchas gracias buenas noches buenas noches y y Gracias por ver el video.